Si hay ese clima de euforia es por lo que le han visto hacer a los jugadores y al equipo. O sea que si hay ese clima de euforia entre los aficionados, que por supuesto me interesa que sea así, pues nada, mañana a las cuatro todos allí en pie de guerra, todos de pie, votando, que tiemble el Camp Nou, que se mueva si puede ser y que cuando el equipo tenga alguna fase en la que no esté muy lúcido, tenga problemas, que reciba ese apoyo exagerado y claro que recibimos muchos partidos, pero que mañana considero más clave que nunca. Siete partidos muy complicados, pero como solo puedo valorar este y solo quiero valorar este, este es el partido en el que pido esto. No he pedido todavía nunca a nuestra afición, sí que le he dicho que siempre que contamos con su apoyo es para nosotros mejor, porque somos más fuertes, pero mañana le pido un plus, le pido un plus más de confianza y de fe ciega en lo que hace el equipo. No tengo ninguna duda que así va a ser, no me sorprende porque cuando analizas lo que hace el equipo desde el inicio de temporada y ves el peso futbolístico que tienen y ves el perfil de los jugadores y miras un poco lo que ha hecho su entrenador anteriormente, pues no, no me sorprende. Está mucho mejor, mucho mejor, pero no ha entrenado, o sea que no, en principio, y a no ser que haya un milagro, no estará entre los jugadores convocados. Yo nunca busco excusas ni lo único que hablo es que a nivel físico o mental, me preguntaba a tu compañera, yo he dicho que a nivel físico, claro que condiciona que haya menos horas de recuperación, ni lo valoro, ni digo que sea positivo o negativo, que nos condiciona y que eso le afecta a mis jugadores, eso es una evidencia.